¡Esto no es Puggy! ¡Esto no es Puggy! ¡Esto no es Puggy! ¡Esto no es Puggy! Llevo una vez a ver, los pelos a la moda, los pases me canta más, son mis de baile, son tus momentos antes, de que más quiero cumple, llevo ya 30 años, con el 9, 40, 40 Soy el autor del buquín, lo que tengo a la vista, porque yo soy de esa paz, vivo con una mierda, que dice que se abre el río La fe un fusion, me ha luz de la sangre, no solamente para ver, nos controlling, no solamente para ver, en la mierda, que dicen ah, los unos dos son mis de baile, son mis de baile, son mis de baile, son los dos son mis de baile, son mis de baile ¡Suscríbete al canal!